De su parte, la vicepresidenta María Alejandra Vicuña permaneció en Guayaquil hasta el mediodía y posteriormente llegó a Quito. Y su único pronunciamiento lo dio a través de su cuenta de Twitter. Minutos después del anuncio del presidente Moreno mediante su cuenta de Twitter, la segunda mandataria aseguró que esta mañana solicitó una licencia al presidente Moreno para ejercer su derecho a la defensa. En lo relevante en el oficio, textualmente señala, El proceso de defensa que debo sostener en la Fiscalía General del Estado me obliga a planificar mi legítima defensa con mi equipo jurídico y con la finalidad de no distraer el cumplimiento de las múltiples funciones que usted me ha encomendado. Considero, señor presidente, que en esta primera etapa es mi responsabilidad y deber con el país solicitarle que me conceda una licencia sin remuneración hasta el 31 de diciembre del presente año, a fin de que no afecte la gestión del gobierno. Este lunes, la vicepresidenta María Alejandra Vicuña cumplió actividades de despacho en Guayaquil, donde permanecía desde el pasado jueves. En horas de la tarde partió vía aérea hacia la capital. A su arribo, Vicuña se trasladó a su oficina en la vicepresidencia. Y hasta el cierre de este noticiero no se ha referido públicamente sobre este tema. Carlos Acoto, 24 Horas. Gracias.